El pan rojo, el pan negro, tiene un poquito de mi alma, bien oscura, y unas pantequillas que hacemos acá en la casa. Y ahora sí, comenzamos con este vino rosado de Rioja, y vamos a empezar con un tartar de un bife argentino, que además va a estar acompañado con pedras y una espuma de pedras. Vamos a ver cómo funciona, cómo está rosado, cómo funciona con la pedra que hoy va a ser la protagonista de la historia. Nos va a acompañar desde el principio a fin. Así que permiso, y ahorita comenzamos con el servicio. Gracias.